Hoy veremos cómo andar seguros en invierno y en las montañas. Cada vez se usan más SUV con doble tracción. Pero también familiares como este Seat Leon Experience la traen ya. La tracción completa ayuda a arrancar sobre nieve o hielo. Frenar es otra cosa. Sobre suelo resbaladizo es mejor arrancar directamente con la segunda marcha. Así las ruedas tienen más adherencia. Ello se debe a una reducción del par motor que actúa sobre las ruedas motrices. También durante el avance es recomendable cambiar de marcha lo antes posible. Eso impide que las ruedas se derrapen. De cualquier forma, hay que evitar altas revoluciones con el motor frío porque la lubricación aún no es óptima en muchas piezas pequeñas y móviles. Así aumenta la corrosión. Quien anda a trechos cortos debería revisar en invierno frecuentemente el aceite. Si el motor no se calienta bien, en el aceite pueden acumularse combustible y agua condensada, lo que aumenta el desgaste. En invierno, cambiar entonces frecuentemente el aceite para que no se averíe el motor. Con nieve y hielo, frenar lo menos posible con el pedal y más con el motor. Y en invierno, mejor no accionar el regulador de velocidad, porque si los frenos lo desactivan, aumenta el peligro de derraparlo. Para quien en invierno no sepa bien cómo reacciona el auto sobre nieve y hielo, es mejor probarlo en una superficie despejada. Eso vale sobre todo cuando se trata de un auto alquilado y uno no está familiarizado con él. Mejor es no detenerse pendiente arriba, porque luego volver a arrancar es difícil. Si es inevitable detenerse pendiente arriba, un consejo. Sacar las alfombrillas y ponerlas bajo las ruedas motrices. Arrancar lentamente y darle tiempo al acompañante para que las recoja. Con este auto no es necesario porque sube muy bien las pendientes. Cuando la nieve está apisonada, hay que tener mucho cuidado. Puede formarse hielo, lo que supone un considerable peligro. Si se siente que el suelo está helado, hay que conservar la calma. No mover mucho el volante ni frenar de golpe. Hay que girar levemente a izquierda o derecha para que el neumático recobre adherencia. En el León lo apoyan a uno también los asistentes electrónicos. Cuidado en los cruces. Por las muchas frenadas, el suelo puede estar muy resbaladizo. Hay que mantener a mayor distancia el auto de adelante y frenar lentamente. Con ABS, frenar a fondo y corregir la dirección. Y otro consejo. No solo hay que subir la pendiente, sino también bajarla. Si el auto resbala, dejar de frenar levemente, porque los asistentes electrónicos, por ejemplo el ABS, necesitan una velocidad mínima de 3 kilómetros por hora para reconocer que el auto se mueve. Solo así pueden ayudar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!